Miren, vamos a realizar una imagen que habla por sí sola porque esto que ustedes están viendo es muy raro de observar. Estamos súper nerviosos todos, pero de felicidad creo yo. El puma me sorprendió, un animal muy elegante. Y se dieron situaciones bien intensas. No es solamente la fauna, también es el lugar. Félix con color es el nombre científico del puma. Pero nosotros le pusimos una zeta porque es un poco lo que buscábamos en este proyecto. Me dedico a la observación de fauna, a la observación de pumas específicamente. Tenemos identificados a una cantidad importante de pumas que se están moviendo siempre entre el parque Torros del Paine y la estancia. De forma natural, todo es libre acá. Hay muchas cosas que hacen del puma un animal increíble. Por eso con el Guille ocupamos la fotografía como la excusa perfecta para poder conocerlo. Yo soy un amante de Torros del Paine. O sea, he tenido la suerte de estar en muchos lugares muy lindos del mundo. Pero Torros del Paine tiene algo especial que te hace volver. Hace tiempo habíamos conversado con Diego el tema de hacer fotos algo distinto. Y a los dos como que nos vuelven un poco locos los pumas. Tuvimos tiempo, el COVID demoró todo, pero hasta que resultó. Y tuvimos una suerte increíble. O sea, yo me sentí una afortunada de la vida. Y creo que este viaje fue una demostración de eso. Este viaje lo hicimos con el principal objetivo de encontrar y fotografiar pumas. Por eso nos asesoramos con expertos que dedican su vida a estudiarlo y protegerlo. Son las 5.50 de la mañana y vamos saliendo al primer día buscando pumas. Y vamos a ver si tenemos suerte. Rodrigo nos informó un poquito de un carneo. Que le queda algo de carne en un sector relativamente de fácil acceso. Así que al parecer nos va a ir bastante bien para hacer el primer día. Bueno, estamos en la estancia, en la estancia de la familia Goych. Con nuestro primer pumita, nuestro primer encuentro. En este momento estamos viendo cuál es el comportamiento. Si está incómoda, no está incómoda. Tenemos que saber qué individuo es para poder recibir, comenzar a acercarnos lentamente. Y en el fondo no interrumpir lo que ella está haciendo. Podemos tener una super mañana. Y más que solo una super mañana, tuvimos días completos de situaciones interesantes. Yo creo que hemos tenido muchísima suerte. Hemos visto eventos únicos que creo que no son tan fáciles ni comunes de ver. El primer día partimos y ya vimos un puma y después tres pumas descansando al sol detrás de unas rocas muy bonitas. Logramos fotografiarlos muy cerca. Y es que conseguimos encuentros realmente hermosos. En esta actividad la paciencia es primordial para esperar a distancia que los pumas no se sientan invadidos. Y en base a su propio desplazamiento, lograr observarlos un poquito más de cerca. De esta forma, la observación representa el mecanismo más natural, respetuoso y orgánico para conocer su comportamiento en estado salvaje. Mira, mediante la observación que hacemos nosotros hemos visto cómo son sociables. Uno pensaría que el puma es bien solitario. Y claro, es solitario, pero igual comparten. Comparten comida, pueden haber en un carneo tres familias. Carneo es el guanaco ya muerto, casado. Y pueden llegar a ver tres familias comiendo del mismo guanaco, respetando un orden jerárquico. Y se dan esas situaciones que eran impensadas antes. Logramos también ver cómo un puma encontró un nido de ñandú. Cuando encontraron el nido del ñandú y empezaron a jugar con los huevos. Vimos cómo se empezó a alimentar de los huevos. Y en eso también, cómo jugaba con los huevos. Que fue una experiencia que, según Marcial, que es nuestro guía, él nunca la había visto. Es como si un gato jugara una pelota de tenis. O sea, son cosas que uno las podrá ver en la tele, no hay mucho registro. Pero eso en particular no se me había visto nunca. Y ver este comportamiento, de cómo se alimenta no solo de guanaco. Ese animal tan grande e imponente que tú ves pasar, verlo como que fuera un gatito. Un gatito más o menos grande, eso sí. Que puede superar los 100 kilos y los 2 metros del hocico a la cola. Vive aproximadamente 10 años y lo podemos encontrar en casi todo el continente. Desde Canadá hasta Magallanes. Está clasificado como vulnerable. Por eso en Chile es una especie protegida de 1980. O sea que matarlos, capturarlos o comercializarlos es un delito. Pero adivina, sigue pasando. Lo bueno es que actividades como los avistamientos han ayudado de cierta forma a la conservación de este hermoso felino. Casi presenciamos una cacería. Pudimos ver cómo un puma acecha al guanaco, cómo se espera. Todo el comportamiento desde que empieza a esconderse para que no lo detecten. Hasta que salta muy cerca hacia el guanaco. Eso fue súper interesante. Y la verdad es que nos ha tenido con la adrenalina muy alta. No se alcanzó a concretar, pero la presenciamos en el fondo una persecución. Estamos súper nerviosos todos, pero de felicidad creo yo. Y felicidad fue precisamente lo que nos entregó conocer a este felino. Que si bien no ruge, no necesita ningún sonido en particular para imponerse y hacerse dueño de la Patagonia. Esta expedición se hizo solo para lograr observar respetuosamente a uno de los gatos más grandes del mundo. Y terminó con una nota en televisión abierta y un paper científico sobre lo que pudimos avistar. Así que napo, se cumplieron todas las expectativas que el nombre del proyecto suponía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!